Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo, ya Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo, ya Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo, ya Mami, yo te pago el lugar, ya Oye, encima se me sube, ya Tengo que alentarte en la nube, ya No, no, quiero hacértelo en la luna llena Aunque tenga una puta nueva Pero bebé, ninguna te llega Me estoy abogando entre tus piernas No voy a mentirte, mami, me gustan todas Solo quiero que seas mi prona Dejo siendo metido en la droga Te llevo pa'l party, tengo rola Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo, ya Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa En el telón, en el after, yo te llevo Mami, no me digas que no, quiero hacértelo en mi casa Gracias por ver el video.